Te grita bonita No hagas que yo me borre más Permíteme tomarme este vaso no más Que ya no es temprano Que ya no me viene a buscar Despiértame, no sé si esta caña es verdad Y esta noche vamos a cantar y vamos a celebrar Olvídate, tomate lo que hay que tomar Y esta noche vamos a cantar y vamos a celebrar Olvídate, tomate lo que hay que tomar Te grita bonita Las hojas que yo te rayé Guardadas van Me olvido ya de este lugar Que ya no es temprano Las horas no miran para atrás Despiértame, no sé si esta caña es verdad Y esta noche vamos a cantar y vamos a celebrar Olvídate, tomate lo que hay que tomar Y esta noche vamos a cantar y vamos a celebrar Olvídate, tomate lo que hay que tomar Alistenca, tomate lo que hay que tomar Y esta noche vamos a celebrar Así vamos a celebrar El video de la forma que hay que tomar LaForza